Podemos decir que Cuba amanece con una cifra elevada de pacientes ingresados. Estamos hablando de 17.128 pacientes, sospechosos 3.779. Estas son personas que tienen síntomas de la enfermedad en vigilancia 8.581 y confirmados activos, una cifra de 4.768. Pudiéramos decir que aunque es una cifra alta, son 175 activos menos en comparación con la que teníamos en el día de ayer. Y como también nuestra población ya ha aprendido a analizar, fue relacionado con el número de altas que se dan, que cuando es mayor que el número de pacientes confirmados, pues indiscutiblemente hace posible esta reducción. Procesadas 18.614 muestras para el diagnóstico de la COVID en el día de ayer, ya son 21 laboratorios, Pinal de Río, Cienfuegos y el Centro de Investigaciones de Medicamentos en SIDEN. Esos tres son los tres últimos laboratorios que se incorporan a la actividad del diagnóstico de esta enfermedad y analizando muestras en todos estos territorios. Como resultado del estudio de estas 19.000, de estas 18.614 muestras se diagnostican un total de 850 personas con la COVID-19. El 4.6% de las muestras analizadas ayer fue positivo a la COVID-19, un por ciento elevado todavía, lo cual traduce la transmisión de la enfermedad. Con este comportamiento del diagnóstico del día de ayer y de las muestras procesadas, pues ya se acumulan un total de 2.088.032 muestras. Y que se ponga.